Un hecho muy lamentable que ocurrió en el Hospital Mercantes de José C. Paz. Nosotros concurrimos ayer al hospital para solidarizarnos con los compañeros. Y bueno, fue una situación realmente que excede cualquier límite, porque se metieron en la habitación de una trabajadora, un anestesista, fue mañatada, fue lesionada, entraron con armas blancas y la cortaron, le metieron un puntazo, terminó internada. La verdad que es un hecho impensable. Ya en este momento vemos que se excede un límite que uno no puede ni siquiera pensarlo. Exigían una droga que se utiliza, no sabemos muy bien para qué, pero creemos que es para estudiar o para hacer otras drogas, y que utilizan los anestesistas. La verdad que hay toda una circunstancia muy grave por las consecuencias que han ocurrido. Ayer estuvieron los gremios presentes, estaban todos los gremios que pertenecen al hospital. Nosotros también fuimos de acá a una comitiva conjuntamente con los compañeros de ATE, y tuvo un compañero también de AMRA, y allá estaba ATE, Salud Pública, compañeros de AMRA, SICOP, estaban todos los gremios. Se firmó un acuerdo, un convenio, una asamblea muy muy importante, denotando esta problemática, que esto es como una situación muy grave, pero que es una problemática que está presente, que tenemos que buscar una respuesta, una solución. Yo ayer vine a la tarde cuando regresamos del mercante, y nosotros, ¿te acordás que teníamos un acuerdo firmado con todas las autoridades? Con la presencia de, que para nosotros tiene que ser una presencia preventiva, de vigilancia y de seguridad. Ayer no estaba, pero hoy hemos visto que sí. Nosotros hoy vinimos, nos reunimos para evaluar un poco todo esto que está pasando con la Junta Interna, y hemos visto que sí, que están presentes, que hay un móvil en la guardia, y visto efectivos, etcétera. Yo creo, y eso es lo que recién evaluamos un poco en la reunión de la Junta Interna, que hay que resolver otras cuestiones, porque si no las situaciones de violencia se van a suceder, se van a seguir sucediendo. Creo que, hoy por hoy, los hospitales de la provincia tienen que garantizar la atención, y acá tenemos dos o tres problemas serios por los cuales no estamos garantizando la atención. Bueno, nosotros tenemos el día de mañana una asamblea a las 11, para ver cómo continuamos estas medidas, qué opinan los compañeros frente a esta situación, y el día viernes vamos a hacer una radio abierta. La verdad que estamos invitando a la población que participa, que yo creo que es, digamos, el principal damnificado, y nosotros queremos que participen también en la discusión, por lo tanto vamos a hacer una radio abierta para que vengan, para que se expresen, para que cuenten qué está pasando en los barrios con la atención de salud, si hay niveles de atención en esos lugares, porque todo rebota acá en el hospital. Y estamos reclamando también el pase a planta permanente de todos los trabajadores, porque también tenemos 120 trabajadores que están precarizados. Y el personal necesario para garantizar estos espacios que nosotros consideramos que son muy importantes y que tienen que reforzarse.